hola hola cómo están espero que estén muy bien en casita les pregunto les gustaría tener un link personalizado donde puedan tener todos los contenidos que quieran compartir yo me imagino que sí en esta oportunidad pues vamos a aprender a hacer eso en mi caso por ejemplo tengo en mi cuenta de instagram un link donde recopila pues otros contenidos que quiero compartir si yo le doy clic pues me va a aparecer lo siguiente está cargando está me lleva ese link me va a llevar pues a los recursos descargables a conoce más de mí en este caso yo puse mi página web que cuando le doy clic pues me lleva a mi página web entonces si regreso pues le puedo poner un link de mi youtube de mi página de youtube le doy clic también me lleva directo a mí a mi youtube y así mismo en facebook no entonces ustedes se preguntarán cómo puedo creer eso qué chévere no yo también quiero saber claro este aquí es un recurso free lo pueden encontrar en google así lo que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a escribir en el google en el buscador link free link free y le damos clic y pues vamos a darle a la segunda opción porque la primera es un anuncio cierto le damos ahí y nos va a aparecer esto de acá entonces qué vamos a hacer nosotras pues vamos a ir get start for free y le damos ahí en mi caso yo ya como he ingresado pues ya está creado mi link no pero ustedes cuando cuando no lo tengan todavía pues le va a pedir su información van a llenar con su correo y van a tener que verificarlo si es correo entonces se van a su email y lo verifican y ya está luego pueden ya continuar lo que ustedes quieran en este caso como les mencionaba yo le he puesto los recursos descargables que es una página donde van a descargar los diferentes recursos que en este momento todavía no está habilitado solamente por esta oportunidad les estoy mostrando aquí lo vamos a editando en esta parte a new link entonces nosotros damos clic le ponemos el título no de repente queramos poner ahí pues la página página de facebook no y pues lo vamos poniendo facebook facebook y pues acá en url le ponemos el link de nuestro facebook en este caso yo ya lo añadí y luego cuando termines pues le das en mostrar para que se añada acá a ver vamos a hacer una prueba ya voy a poner un link de mi en este caso de ministra instagram y voy a darle aquí entonces voy a darle aquí vamos de nuevo en el caso lo quiero poner en mi facebook instagram y ya está y listo entonces luego eso se va a aparecer entonces ya está vieron acá está el youtube el instagram ya ustedes si quieren poner de repente su página de facebook primero lo que tienen que hacer nada más es mover en estos tres puntitos le cambian el orden y automáticamente se cambia también acá y bien para finalizar solamente ustedes lo que tienen que hacer es compartir su link y ponerlo pues en su página en este caso yo le voy a dar compartir copiado y pues le puse ya en configuración y le añadí esto no muy bien explorando más la plataforma pues podemos ir a appearance para mejorar la apariencia de cómo queremos que se vea nuestro lindo entonces ahí podemos colocar una foto de perfil una descripción también pueden ser bienvenidos aquí vas a encontrar todos los materiales que quiero compartir con ustedes pueden darle clic a cualquiera de ellos no y bueno en esa parte están los temas ahí vas a poder seleccionar cualquiera que te que te guste más no entonces las que están en pro son son las que no podemos utilizar porque esas son de las cuentas ya que tienen un pago pero hay otras variedades que pues nos pueden gustar también no entonces le vamos dando y vamos probando vamos viendo cómo se ve y bueno eso principalmente ahora si quieres mejorar más pues puedes explorar todos los apartados que encontramos en la parte superior de los de los links y que queramos ponerlo pero en este caso yo no lo he decidido hacer nada más entonces me he ido de la página principal donde estaban mis links y bueno eso sería cómo se ve no y una un extra más es que tú puedes ver ahí cuántas personas lo han visto cuántas personas también este han entrado a cada uno de ellos y todo nos vas teniendo y bueno hay algunos pasitos que tienes que seguir para para copiar el link y ya está lo que haces es copias el link y lo que ya mencionado lo puedes pegar en una cuenta de instagram de repente un whatsapp business te puedes añadir en un solo link donde estén todas las cosas que quieras compartir no en mi caso este yo lo hice temporal no porque hay algunas cositas que todavía me faltan terminar y bueno ustedes se animan a hacer un link en globe todos los contenidos que quieran compartir pues les invito a explorar al link 3 que nos ayuda a recopilar esos links que queramos compartir muchas gracias gracias gracias